Pa' que te suelte y perreando tu sude Ella quiere Perreando Perreando Ella quiere Perreando Perreando Ella quiere más yo le doy más Muñequita linda ven pa' acá Si tu no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la danzuda Ella quiere Voy a darle Pa' que seelte Y de nuevo Ella quiere Voy a darle Nos fuimos Tra' bajando Tra' bajando Tra' bajando Ella quiere Tra' bajando Tra' bajando Tra' bajando Tra' Voy a darle Ella quiere Pa' bajando Tra' bajando Tra' Tra' Y cuando suena el reggaet Tra' Tra' Cuando suena el reggaet Tra' Tra' Voy a darle Voy a darle Voy a darle Voy a darle Ella quiere más yo le doy más Muñequita linda ven pa' acá Si tu no vienes yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere Ella quiere Voy a darle Voy a darle Voy a darle Para que seelte Alvin Y de nuevo Yo sé muy bien lo que quiere Y lo que busca Venga conmigo Quiero ver la que se luzca Moviéndose de una manera sensual Como si me estás haciendo chiqui chiqui Pam 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 VAMÓ MAMITAS MUÉVELO, MUÉVELO, MÍVELO, MUÉVELO. EL PERREO, NADIE LO PODRA PARAR. TAKA 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 BOOM TAKATA, TAKA TAKA BOOM TAKATA, EL PERREO, NADIE LO PODRA PARAR. TAKA 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 BOOM TAKATA, el perreo nadie lo podrá parar. Ella quiere, moya dale, ella quiere, moya dale... Ella quiere, moya dale, ella quiere PUSI HITING